¡Arriba Kutla! Ya llegaron los de Kutla con la alegría de sus hones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones Pa' que conozcan ustedes a Oaxaca y sus regiones De la Sierra Sur, como número 4 tenemos el palomo miahuateco, miahuatlán, puerta de entrada a la Sierra Sur, tierra con el aroma del café.